Comerciantes del sector del Muelle denuncian que debido a la mala disposición de entrañas y escamas de pescado se han generado malos olores y otras situaciones como la presencia de gusanos y proliferación de moscas que afectan a los establecimientos comerciales y habitantes del sector debido a que según la comunidad representan un riesgo para la salud. Ya estamos mejor dicho a punto del desespero, las ventas, las ventas que nos han bajado por lo mismo porque la gente llega y no quiere comer por la pudrición. Lo invito, que se pegue la pasadita por el Paseo del Río para que mire en el abandono que nos tienen ustedes porque es ustedes, no es ninguna otra persona, nosotros hemos tocado puertas, ya nadie nos quiere colaborar y eso le compete a ustedes, por salud, por favor nos colabore, le hago la invitación de que venga al Paseo del Río y echa a personas el problema que tenemos acá. La comunidad hace el llamado a las autoridades correspondientes para que ejerzan control sobre esta situación que según manifiestan no se le ha prestado la atención requerida. Este señor Secretario de Salud, el llamado lo estamos haciendo nosotros, la Asociación Paseo del Río. De verdad que yo no sé si usted no conoce acá el muelle, el sector del muelle donde está la venta de pescado, nosotros los de restaurante, tenemos mejor dicho un desaseo acá. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a vender comida preparada frente a una pichera? Lo que pasa es que vea, los arregladores de pescado ellos no deben estar acá, ellos tienen su puesto, no entiendo por qué ese nos alborotó por ustedes, por qué lo han permitido, nunca ustedes nos han dado un vistazo para acá. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien con respecto a esta situación que genera inconformismo en la comunidad del sector del muelle. ¡Gracias! ¡Gracias!